100 Palabras de Rogelio Navarrete ¿Podrán las víctimas de estos delitos perdonar? Lo hable la propuesta de reconciliación de López Obrador, pero lo que urge es un alto a la violencia y la corrupción. Necesitamos instituciones fuertes a acabar con el narcotráfico, delitos de alto impacto y bandas delictivas. No es posible que México sea el país con mayor índice de impunidad a nivel global. Solo cuando exista justicia para todos, entonces habrá reconciliación nacional. Gracias.